Me pongo a pensar hoy en el mañana, que será lo que pasará Le pido perdón a mi jefe y mi mamá, lo siento no pude cambiar Me pongo a pensar hoy en el mañana, que será lo que pasará Le pido perdón a mi jefe y mi mamá, lo siento no pude cambiar En cada despertar cargo un peso muy grande, pero a la verga no cuelgo los guantes Los tiempos de antes ya no volverán, solo queda recordar No pude cambiar y no me enorgullece, estoy hasta la verga aunque no padece No sé qué va a pasar, este diario no en veces, de motivación esta mente carece Pasan los meses, los días, las horas lentas y las letras frías Las drogas me acompañan, también bebidas, cansado de mentiras y malas decisiones Carnales en la cana y en panteones, putazos de la vida marcados por montones Tú decides si le quitas o le pones, para retirarme, no tengo buenas razones Tentaciones, el diablo me tienta y yo muerdo el anzuelo Chingo de canciones, y cada vez menos pa' mirar a mi abuelo Tentaciones, el diablo me tienta y yo muerdo el anzuelo Chingo de canciones, y cada vez menos pa' mirar a mi abuelo Amigos encerrados, nunca los voy a olvidar No todo es loquera, tengo cuentas que pagar Miro las luces, homie, qué bonita es mi ciudad Me pego en la nostalgia, así que lo voy a lograr Sentándome una piedra, escribiendo mi poesía Vendiendo algunas piedras para vivir al día No confíen en tu amigo, ni en tu hermano desconfía Pero maldito el hombre que sí mismo no confía Otros presumiendo el carro que compró papá Yo me las culo en la esquina, homie, tomando mezcal Dinero no tengo, pero le salgo a buscar Y de lo que consiga la mitad es para mamarla Familia es primero, eso lo tengo claro Cuidado si confías, porque te es el drama muy caro Yo no tengo fama, más o menos tengo varo Yo tengo el respeto, de todo mi barrio Quiero pedirles perdón, porque me deprimo y me alejo Siento que es otro cabrón Cuando me veo en el espejo, busco la paz interior Pero nomás no la encuentro, quién soy, quién era yo Porque estoy vivo y me siento muerto Me consume mi pensar, estoy mal en todo momento Trato y no puedo cambiar, estoy muriendo muy lento Mi inseguridad me vuelve, siempre el malo del cuento Te pido perdón mamá, te he causado un sufrimiento Que esta yo llego a sentir, no sabe cuánto lo siento Por eso no puedo hablar, parte ese no lo merezco Me suelen ganar mis traumas, y hablarlo me es complejo Porque me quitan las ganas, y a las personas alejo Adicto a lo que me mata, pronto estaré con mi abuelo Para pedirle perdón, y no solo ahorrarle al cielo Porque se me fue, y ya nunca pude Mi maldito orgullo, vencerlo no pude Suelo ver sus rostros y miro las nubes Antes era un tonto y nunca me di cuenta Que el que cae en vida, el muerte lo lamenta Y me pongo a pensar, hoy en el mañana Mi daño es mental, no puedo con la migraña Que me da el mirar, que está lleno de telarañas Que está lleno de telarañas Y ya casi gü Force我們 30 décadas menace que está lleno de teladía vamos a parar Para los artículos Tal vez el mejor todas anos y 20 m y y me la Gracias por ver el video.